Casación 31062 Magistrado Ponente Ramírez Bastidas Sala Penal, Corte Delito Culposo Infracción al deber objetivo de cuidado Exceso de velocidad En el tráfico automotor la velocidad máxima permitida es un tráfico de velocidad un factor que determina los límites del riesgo permitido de donde se tiene que el exceso de velocidad supone un incremento del peligro que en este caso de concretarse en la lesión de bienes jurídicos implica la posibilidad de imputar tales afectaciones al sujeto responsable de la acción que incrementó el riesgo El delito culposo como se le denomina en nuestra legislación o imprudente como se califica legal y doctrinalmente en otros ámbitos por ejemplo en España se presenta cuando se emprende la ejecución de una acción peligrosa sin ánimo de lesionar un bien jurídico pero por falta de cuidado debido deriva en la efectiva lesión del bien penalmente protegido Desvalor de los delitos culposos se encuentra en el incumplimiento por parte del sujeto activo de la exhortación que tiene de actuar de manera cuidadosa Resultó contrario al ordenamiento jurídico el comportamiento imprudente del procesado quien mostró un grave desconocimiento del deber objetivo de cuidado que le impone en las labores de conducción pues al exceder la velocidad máxima permitida debió realizar una maniobra de frenada para evitar perder el control del vehículo situación que en todo caso no le permitió mantenerlo por el carril que le correspondía invadiendo un sector de la vía que correspondía a quienes circulaban en sentido contrario preciso momento en el que se ve de frente con el automóvil ocupado por las víctimas si el procesado se hubiese mantenido en su línea de conducción lo que le era posible llevando una velocidad menor a la que tenía en los momentos previos a la colisión no hubiera circulado por fuera del carril que le correspondía evento en el cual no se habría producido la maniobra evasiva de la víctima de modo que desde el punto de vista material existe un vínculo causal entre el comportamiento del procesado y el resultado muerte de los esposos víctimas de lo anterior se sigue que el análisis que hizo el ADKEM al problema jurídico planteado no pasó de ser una artificiosa argumentación que descuidó el contenido de los medios probatorios y finalmente los distorsionó porque ninguna duda cabe al observar los hechos probados que el acusado incrementó el riesgo permitido al llevar su automotor a una velocidad superior al límite tolerado de donde surgió el peligro que casualmente casualmente se vincula a los resultados producidos y que penalmente corresponde al tipo de homicidio culposo reunidos a satisfacción los elementos objetivos y subjetivos configuradores del tipo penal siendo la conducta antijurídica por haber consumado la lesión efectiva de bienes jurídicos y aparecer demostrado que el sujeto estaba en situación de motivación normal por la norma se está en presencia de un sujeto que desplegó una conducta constitutiva de delito el procesado demostró la actividad de la conducción con absoluto desprecio de las normas de precaución que han sido impuestas en aras de evitar daños a bienes jurídicos de los otros intervinientes en el tráfico automotor produciendo en este asunto un resultado lesivo para los bienes de las personas que acatando las reglas propias de la profesión también intervenían en la actividad vial en la actividad con absoluto en el tráfico que acné hay la actividad es Gracias.